Y que siempre, siempre la gloria sea para ti, amado amigo. Solo tú mereces la gloria, solo tú mereces la honra, solo tú, solo tú. Y es a ti a quien mi alma clama, es a ti a quien mi alma dura. Manifiesta tu poder, manifiestanos tu amor. Recuérdanos, Señor, llévanos a ese lugar secreto donde recordemos tu amor, donde recordemos tu misericordia, donde recordemos el lugar que tú nos sacaste, Señor, y podamos adorarte con gratitud. Qué hermoso es estar ante ti. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero que me lleves más adentro Toma mi mano y no la sueltes nunca más Toma mi mano y no la sueltes nunca más Toma mi mano y no la sueltes nunca más Toma mi mano y no la sueltes nunca más Toma mi mano y no la sueltes nunca más Toma mi mano y no la sueltes nunca más Toma mi mano y no la sueltes nunca más Toma mi mano y no la sueltes nunca más Toma mi mano y no la sueltes nunca más Toma mi mano y no la sueltes nunca más Toma mi mano y no la sueltes nunca más Toma mi mano y no la sueltes nunca más Toma mi mano y no la sueltes nunca más Toma mi mano y no la sueltes nunca más Toma mi mano y no la sueltes nunca más Toma mi mano y no la sueltes nunca más Toma mi mano y no la sueltes nunca más Toma mi mano y no la sueltes nunca más Y sin ti yo sé que muero Yo muero Si tú no estás yo muero Si tú no estás es lo que hacemos No sirve de nada, no sirve de nada Eres tú el protagonista de todo Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Compadre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi tormenta Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Oh, 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 oh Como un padre tú cuidas de mí Como un padre tú velas por tus hijos Desde que me levanto Hasta que me acuesto Tú estás conmigo Tú nunca me sueltas No hay mejor lugar Que sentar a tus brazos Mi padre Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste una y otra vez De cada prueba Tú me libraste de la prueba Y hoy yo puedo cantar Y hoy yo puedo cantar Mi cántico de victoria Porque tú me has librado Porque tú me has librado Y tú me viste cuando nadie más Me veía Tú me abrazaste No me llamaste por mi pecado Oh, 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 me vestiste con ropas nuevas, tú me libraste de la prueba, oh, oh, como un padre me deseas, como un padre me deseas, como un padre me amas, me buscas, me abrazas, y tengo acceso a tu presencia, por tu sacrificio, Cristo. Oh, 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 tú me viste en mis peores momentos, cuando quería dejarlo todo. Oh, 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 cuando sentí que no tenía fuerzas para seguir, tú me abrazaste y me mostraste amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ni Eva. Dice que Él le hizo túnicas de piel para cubrirlos. Él no los llamó por su pecado, no los expuso, no los mandó sin ropa al mundo, sino que Él cubrió su pecado y los restauró. Les demostró que Él era un Padre bueno. Y eso me hacía dudar tanto de la existencia de Él, porque decía yo hago y deshago lo que quiero y Él no me llama la atención. Y ahora entiendo porque su amor fue más grande que mis pecados, amor fue más grande que mis faltas. Tú me viste y nunca me rechazaste, me llamaste, me abrazaste. Una y otra vez, encendías la salsa, para llamar mi atención hacia ti. Y Él hoy, te está recordando que te ama, si el pecado no te ha destruido. Si Él no ha permitido que todos te abandonaran a causa de tu pecado, es porque Él te cubre con su amor. Y lo único que tengo para pagarle es mi corazón, rendido, diciéndole, perdóname por fallarte. Yo no quiero menospreciar tu amor, yo no quiero, quiero demostrarte que también te amas. Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera. Me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Aleluya. Ayúdanos a los deseables para ti cada día. Dicimos llévame. Llévame, Señor, a tus cámaras, tu amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Llévame, Señor, a tus cámaras, tu amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, a tus cámaras, tu amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, a tus cámaras, tu amor, donde me enamoro más de ti. Suavecito. Llévame, Señor, a tus cámaras, tu amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Gracias, Señor, despierta la pasión, despierta el deseo de todo lo que pueden ver esto, de buscar de ti, Señor. De no simplemente llenarnos de lo superficial, de aparentar gloria, sino que por dentro broten ríos de agua viva. Y que el amor, y que el amor, la manifestación de tu Espíritu Santo se muestra a través de nosotros, Señor. Oro por la generación que ame tu presencia, que ame estar en la intimidad, que cree de su espacio privado, su lugar favorito. Que el lugar que tal vez no es el más bonito, donde no hay nadie, donde tal vez no hay mucha decoración, pero que se convierte en su lugar favorito. En el nombre de Jesús, yo sé que tú lo harás. Gracias.